Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Sábado Santo Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor que por nosotros murió, y por nosotros fue sepultado, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor que por nosotros murió, y por nosotros fue sepultado, vengan, adorémoslo. Higno Venid al huerto, perfumes, enjugad la blanca sábana, en el tálamo nupcial el rey descansa. Muertos de negros sepulcros, venid a la tumba santa, la vida espera dormida, la iglesia aguarda. Llegad al jardín creyentes, tened en silencio el alma, ya empiezan a ver los justos la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas, en la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve, cuerpo cobijado, bajo las divinas alas. Salve, casa del Espíritu, nuestra morada. Amén. Salmo 63 Antífona Harán llanto como llanto por el Hijo único, porque siendo inocente fue muerto el Señor. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos, y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas, y disparan como flechas palabras venenosas. Para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas, y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina, y los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios, y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en Él, y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Harán llanto, como llanto por el Hijo único, porque siendo inocente fue muerto el Señor. Cántico de Isaías Antífona Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Yo pensé En medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé Ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía Y volviste la espalda a todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días en la casa del Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Líbrame, Señor, de las puertas del abismo Salmo 150 Antífono Estaba muerto, pero ahora vivo Por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte Y del Hades Alaben al Señor en su templo Alabenlo en su augusto firmamento Alabenlo por sus obras magníficas Alabenlo por su inmensa grandeza Alabenlo tocando trompetas Alabenlo con arpas y cítaras Alabenlo con tambores y danzas Alabenlo con trompas y flautas Alabenlo con platillos sonoros Alabenlo con platillos vibrantes Todo ser que alienta Alaben al Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Estaba muerto, pero ahora vivo Por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte Y del Hades Lectura breve Esto dice el Señor En su aflicción me buscarán diciendo Volvamos al Señor El que nos despedazó Nos sanará El que nos hirió Nos vendará En dos días nos sanará Y al tercero nos levantará Y viviremos en su presencia En lugar del responsatorio breve Hacemos la siguiente antífona Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre Cántico evangélico Antífona Salvador del mundo Sálvanos Tú que con tu cruz y con tu sangre Nos redimiste Socorrenos Dios nuestro Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salvador del mundo Sálvanos Tú que con tu cruz Y con tu sangre Nos redimiste Socorrenos Dios nuestro Preces Adoremos a nuestro Redentor Que por nosotros Y por todos los hombres Quiso morir Y ser sepultado Para resucitar De entre los muertos Y supliquemosle Diciendo Señor Ten piedad de nosotros Oh Señor Que junto a tu cruz Y a tu sepulcro Tuviste a tu madre dolorosa Que participó en tu aflicción Haz que tu pueblo Sepa también Participar en tu pasión Señor Ten piedad de nosotros Señor Jesús Que como grano de trigo Caíste en la tierra Para morir Y dar con ello Fruto abundante Haz que también nosotros Sepamos morir al pecado Y vivir para Dios Señor Ten piedad de nosotros Oh Pastor Señor de la iglesia Que quisiste ocultarte En el sepulcro Para dar la vida A los hombres Haz que nosotros Sepamos también Vivir Escondidos contigo En Dios Señor Ten piedad de nosotros Nuevo Adán Que quisiste Bajar al reino De la muerte Para librar A cuantos Desde el origen Del mundo Estaban encarcelados Haz que todos Los hombres Muertos al pecado Escuchen tu voz Y vivan Señor Ten piedad De nosotros Cristo Hijo de Dios vivo Que has querido Que por el bautismo Fuéramos sepultados Contigo en la muerte Haz que Siguiendo de ti Caminemos también Nosotros En novedad de vida Señor Ten piedad De nosotros Amén 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 Movidos por el Espíritu Filial Que Cristo nos mereció Con su muerte Digamos al Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Oración Dios Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos Y salió victorioso del sepulcro Te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo Resucitar también con Él a la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna, amén 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 Gracias por ver el video